Simplemente he tomado unas notas de algunas de las manifestaciones que han hecho que me parece que son significativas, que son curiosas. Por ejemplo, el señor Marina se ha dicho que nunca vio ninguna cuenta hecha con rigor. Es uno de los puntos que ha llamado la atención porque realmente en la primera etapa, en los primeros años, se iba, en muchos casos, ni siquiera estaba definido, por ejemplo, dónde iban los talleres. No se sabía si iban a ir en Palomares, en la zona de Nicas, donde finalmente han ido. También se ha hablado de que, por ejemplo, las cuestiones de, podemos decir, de propaganda. Se dedicó una partida en un plan de comunicación que ha durado bastantes años, que fue carísima, carísima. La carpa que se instaló en la acera Recoletos, había una propuesta de más de dos millones de euros de la actuación del plan de comunicación y era para buscar una predisposición favorable, predisposición buena de la población hacia el proyecto. Yo no he visto nunca nada parecido. Es decir, que un proyecto tiene las bondades o maldades que se quieran plantear en un debate público abierto, se da la información y se presentan los argumentos, pero no hacer un trabajo de propaganda como el que se hizo.